El gobierno de la ciudad tiene cerca de 30 causas o más todavía que tiene sentencias judiciales o medidas cautelares que incumple constantemente y lo único que hace es a través de recursos son artilugios para que entiendan tribunales superiores y a pesar de que los tribunales superiores resuelven, tampoco las cumple. Esto motiva que muchas veces tengamos que pedirle a los jueces algún tipo de sanciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo y estas sanciones muchas veces tampoco llegan porque los jueces de alguna manera a veces son remisos en imponer las sanciones o no utilizan todos los mecanismos que están a su disposición y aún cuando los utilizan, el gobierno lo que hace constantemente es volver a recurrir las sanciones que el Poder Judicial les impone tal como es el caso del Hospital Borda donde la Cámara ahora le impuso una sanción al jefe de gobierno, al ministro Chahín y al jefe de los abogados de la ciudad, Conte Gran, y ellos interponen un recurso ante el Tribunal Superior para recurrir esa sanción. Son los temas que no les interesa a esta gestión, al jefe de gobierno que son básicamente escuelas, educación, salud, tenemos 33 hospitales, la tercera parte de los hospitales judicializados con medidas cautelares o sentencias que no se cumplen, después tenemos un tema grave de infraestructura en vivienda, el Hospital Borda está judicializado desde hace varios años, tiene un problema estructural de falta de recursos humanos, de falta de infraestructura, de falta de control a veces hasta en historias clínicas y lo cierto es que hay una sentencia del 2010 que ordena proveer los recursos humanos y de infraestructura del Hospital Borda, esto llegó hasta el Tribunal Superior con este sistema que tiene el jefe de gobierno y sus abogados de llevar las cuestiones hasta la última instancia judicial y en el año 2012 el Tribunal Superior rechazó una queja del gobierno de la ciudad, del Poder Ejecutivo, sin embargo, obviamente, los enfermos del Hospital Borda no tuvieron gas el año pasado y tuvieron que venir algunos splits porque nunca arreglaron la calefacción de gas del Hospital Borda. El interés supino del jefe de gobierno, en cambio, fue hacer su centro cívico, que es una cuestión, una decisión de él, dentro del predio del Borda, esto hay que decirlo claramente, es dentro del predio del Hospital Borda y con una inversión de 400 millones de pesos. La ley está para ser cumplida y las decisiones judiciales también están para ser cumplidas. Por cierto, el Poder Judicial tiene recursos suficientes, aptos para hacer que los funcionarios cumplan con las decisiones. Lo que nosotros esperamos como decisores de primera instancia es que ahora las áreas, básicamente las penales, en este momento las fiscalías y los tribunales penales son los que están analizando los incumplimientos, no solo del tema del Borda, sino varios incumplimientos que están judicializados en sede penal. Estamos esperando, y creemos que hay elementos suficientes para pensar que se van a dar, próximos procesamientos en cabeza del jefe de gobierno y de distintos ministros y responsables de área que han incumplido sistemáticamente decisiones judiciales. Esto es lo que compete al Poder Judicial. Socialmente, también, en este momento en que el Gobierno Nacional hace esfuerzos y nosotros nos sumamos a los esfuerzos para que la justicia se legitime y además para que la justicia tenga canales de comunicación aptos con la sociedad civil y política, lo que nosotros estamos alertando es a la sociedad para que este proceso de escalada simétrica de violencia que se traduce en discriminación social, le hace no goce de derechos sociales y luego represión como respuesta por añadidura, este combo violento es en los libros de sociología, no en un invento de quien habla, sino en los libros de la más calificada escuela sociológica, es generador de violencia. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la sociedad para que se piense serenamente, pero profundamente, si queremos seguir indiscriminadamente en este camino a violencia.